Música Vivir en el municipio de La Macarena es sentir paz, así a la gente le suena chistoso pero es sentir paz Mi municipio tiene cosas muy hermosas Mi municipio por la misma ubicación geográfica yo creo que lo ha hecho privilegiado frente a los demás municipios del departamento del Meta el solo hecho de tener nosotros tres parques dentro de nuestra jurisdicción y uno más muy importante como es el caso de Chiriquete, casi que de vecino eso nos ubica en un punto muy estratégico En estos PDS están consignados la esperanza, la ilusión, la vida de muchos pobladores de estas regiones tan necesitadas, tan apartadas y tan digamos distantes de los gobiernos nacionales por décadas entonces no jueguen con esa expectativa, no jueguen con esa esperanza no jueguen con esas voluntades de las personas Empecemos con las garantías, las garantías se deben de afectar de, o sea, sí o sí porque base a eso las comunidades como tal han perdido esas ganas y ese empeño de creer en estos proyectos porque tanto como no dan garantías y como no hay una decisión política como tal para poder hacer esos proyectos y que se den para que su comunidad como tal diga, uy, sí, están haciendo pero pues base a eso como que se ha perdido Mi compromiso es que hay que tener paciencia y persistencia a ver si un día lo logramos El compromiso es con las comunidades, con toda la población de la Macarena de poder dar cumplimiento a los proyectos que se organizan, que salen para la ejecución y el compromiso más grande aún todavía es con las mismas comunidades Nosotros estamos tratando y ayudando es de que demostrar como la cara de la otra moneda y si como encuentro, de que nosotros estamos, tenemos toda la disponibilidad y tenemos todo el compromiso y todo el empeño es de seguir haciendo comunidad Mi mensaje de paz es que no hay que bajar la cabeza nunca porque la paz necesita siempre que los que buscamos la paz tengamos la frente en alto y que tengamos compromiso lo primero y tengamos también autoridad moral para decir que queremos la paz Colombia Potencia de la Vida, Agencia de Renovación del Territorio